Pasar dos sieres por cadena para que lo vea todo el mundo. Prendan dos sieres y ustedes vean qué está pasando en la educación universitaria, en la comarca o en Europa. Tienen derecho los estudiantes en edad universitaria a la educación pública gratuita, directa y de calidad en algunos de estos países llamados desarrollados de Europa. ¿Tienen derecho a la educación pública gratuita y de calidad y directa en los Estados Unidos? No la tienen. Vean ustedes, donde la tenían se la quitaron. ¿O no, Walter? Donde la tenían se la quitaron. Y en Venezuela, donde no la teníamos, el presidente Chávez se la dio. De 700.000 estudiantes, oigan bien, de 700.000 jóvenes, comandante Chávez subió a 2.500.000 jóvenes que hoy estudian diversas carreras y no se les cobra ni medio. Ahora, donde la derecha gobierna, le quita el derecho al estudio a la juventud. No tienen razones presupuestarias, no tienen razones legales porque tienen garantía de su derecho al estudio y no tienen razones reivindicativas. Hemos hecho un tremendo esfuerzo. Ustedes saben cuánto cuesta la convención, la normativa laboral que acabamos de firmar con los gremios de obreros, empleados, trabajadores y profesores, que legalmente, de acuerdo a la constitución y la ley del trabajo, se sentaron a conversar, discutir y acordar los mejores convenios que se hayan acordado jamás. Ustedes saben cuánto nos cuesta. 13.500 millones de bolívares. Un platal. Pero los conseguimos, de los fondos que el comandante Chávez dejó organizado, con placer, con amor. Porque sabemos que ese dinero va a fortalecer la capacidad de trabajo y la vida de los trabajadores, de los asalariados, sean profesores, obreros o empleados, y de su familia. No tienen razones reivindicativas. No la tienen.